Pero lo que no es normal, lo que causa impacto mediático, es que un diputado de la República diga, por ejemplo, el señor o la señora Fulana de Tal no puede hablar del aborto porque nunca va a abortar y nunca va a menstruar. Me refiero a, ¿cómo se llama? Se volvía el nombre. ¿Gonzalo Alacarrera? No, no, Gonzalo Alacarrera me habló de la, ¿cómo se llama? Emilia Schneider. Ese personaje. Entonces dice, déjenme, cuando yo leí eso, Cata, quiero ser muy responsable en lo que voy a decir. Cuando yo leí esto, que dijo ella, déjenme abortar, yo dije, yo creo que le entendieron mal. Yo creo que ella dijo algo y la prensa dijo lo contrario, se equivocaron porque es imposible, ella no puede abortar, no puede abortar, porque nunca se va a embarazar. Mi pregunta es la siguiente, amiga y amigo que está en este instante en nuestra sintonía. Quiero decirle, le vuelvo a repetir. Aquí nosotros no le vamos a prestar ropa a nadie, a no ser que sea de verdad, valga la pena hacerlo. Pero la pregunta que yo le hago a usted, que está en este instante en nuestra línea, en nuestra sintonía, y se la hago a usted aquí en Chile, y se la hago a nuestros amigos que están en el extranjero, que tenemos tanto. ¿Dijo alguna mentira el Señor? Yo hasta esta altura de mi vida, tengo entendido que solamente las mujeres menstruamos, y que solamente las mujeres parimos, porque tenemos conducto mamario, porque tenemos ovario, porque tenemos útero, porque estamos hechas para eso. Y el hombre tiene próstata, tiene otras cosas, o sea, no puede. Entonces, yo estaría en contra de este señor de la carrera, si lo hubiera ofendido diciéndole, ¿qué te creís vos tal por cual y que vos? No, 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 eso sí que no, porque cada uno es dueña de creerse y hacerse lo que quiera. Ahora, en eso estamos de acuerdo, pero ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está la gravedad? Que la traté de buscar yo, Cata, traté de buscar... La ofensa. ¿Qué chucha? ¿Qué chucha la ofensa? Decirle a alguien que no va a abortar porque es hombre... ¿Dónde está la cosa, la gravedad, lo terrible? Entonces, déjame terminar, por favor, porque no se me confundan las cosas, te lo pido. Aquí nosotros estamos tratando el tema con mucha altura, así que no vengan mañana a hueviar. Pero yo tengo poca paciencia. No estamos diciendo nada en contra de esa señorita, o señor, no tengo idea, porque lo conozco, la conozco muy poco, muy poco. Estoy recién viendo cosas aquí. No es tema para mí, no es tema. Yo estoy tocando solo el tema, el tema natural de la vida, nada más. Entonces, no pidas respeto si tú no te respetas. Cuando tú hablas y alguien dice, déjenme, quiero la libertad para poder abortar. Yo creo que si alguien fuera un poco más inteligente, diría, a pesar que yo no puedo abortar. Pero entiéndalas a mujeres cuando quieren abortar, porque a lo mejor quieren abortar por distintas razones. Ahí yo diría, está bien lo que dijo. Pero no decir, voy a pelear por mi derecho a abortar, ¿abortar qué? Entonces, cuando uno dice esto, es facha, es Hitler, es una tal por cual, es claro, es no sé quién, es no sé quién, es no sé quién, es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Porque le ponen más nombre a la guas que las rechucha. Entonces, yo quiero decirles algo. Mi opinión. Es tan válida como la suya. Usted no tiene derecho a decir que yo no puedo opinar. Porque yo estoy opinando con mucho respeto. Estoy haciendo una pregunta y quiero que me la contesten. ¿Dónde está el caos? ¿Dónde está lo horroroso que dijo este señor? Pues yo sería la primera en decirle que se equivocó. Porque me gustan las cosas justas. Pero estos están haciendo un espectáculo barato y pobre. ¡Pobre! Yo les voy a decir algo, y mucho más, algo más complicado. Fíjate que hay una cantidad de homosexuales que están en contra de esto espantoso. Así es. Se están dividiendo de una manera horrorosa. No me representan, no me representan, no me representan. Pero, ¿qué les pasó? Después de esto, veo un video donde están entrevistando al señor de la carrera voy a volver a insistir para que quede claro porque de repente los zurdos son más puta que eso. Como tienen la cabeza, llene mierda, les cuesta un poco que les pase la sangre, ¿me entendí? Si les queda atascar en la caca. Entonces, no soy amiga del señor de la carrera. Y voy a volver a repetir lo que dije un tiempo atrás. Yo no conocí en la radio de cultura solamente con el saludo. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, a él de la carrera. Ah, ¿cómo estás? Es todo lo que lo he visto en mi vida. Y después, yo lo entrevisté para mi programa. No lo conozco mayormente. Así que no estoy defendiendo a nadie. Después, entrevisté al señor de la carrera. Un periodista de televisión nacional empieza a agredirlo. Yo digo agresión cuando tú no lo dejas hablar. Y entonces, oiga, ¿pero por qué dijo esto? ¿Amigos periodistas? No, amigos no. Señores periodistas, porque tengo muy pocos amigos periodistas. Y los amigos que tengo son ¡La raja! ¡La raja! Periodistas de verdad. Señores periodistas, ustedes tienen mucha culpa de lo que pasa. Pero mucha culpa. Porque ustedes también son muy violentos. Entonces, hay un periodista que le dice oiga, pero usted dijo esto. Sí. Oiga, pero... Dejen que termine de hablar. Que exponga lo que tiene que exponer. Para que todos podamos entender después en las redes sociales o en la televisión qué es lo que dijo el caballero. ¡Gracias! ¡Gracias!